La entrega de unidades de buses por parte del gobierno a escuelas de educación especial para el traslado de los niños que asisten a dichos centros es una buena iniciativa, ya que les va a facilitar el poder movilizarse con más seguridad, enfatizó Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. Estos buses vendrían a ayudar la situación de muchos niños con discapacidad que abordan buses para que los lleguen a la escuela, entonces yo creo que estos van a ser buses directamente que van a dar servicios solamente a las escuelas especiales y por eso que te digo yo que es una gran cosa. A los niños, a la misma familia, porque hay familias que lo llegan y sobre todo yo creo que va a dar una buena atención cuando aborden los buses, el trato que se le debe dar al niño con discapacidad. Romero dijo que lo importante es la atención que se le va a dar al niño por parte de la persona que irá a cargo. Yo creo que lo importante no es que el bus tenga la rampa, creo que lo importante es la atención que se le debe dar al niño, la persona adulta que va con ellos, que van a abordarlo, el que va a ir adentro viéndolo, ¿no? Y cuando se va a ir a la escuela, pues yo creo que lo mejor es eso, el trato que se le debe dar al niño, ya sea un niño ciego, un niño sordo o un niño con problemas físicos, como tal, puede usar el ciderro. Yo creo que lo más importante es esa atención que se le debe dar a ese niño para que él se sienta satisfecho y pueda rendir en la escuela. La entrega de buses se llevará a cabo este viernes a los colegios Angelita Morales de León, al Centro Lidia Valdivia de Boaco, el Colegio Uri Molina de Esteli, así como Miguel Goncia de Chontales, Niño Feliz de Chinandega y San Vicente de Paul en Granada. Esto tiene una inversión de unos 30 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.